Bueno, en fin, a ver, más que nada mi sueño sería que en algún minuto todos los países y todas las entidades de gobierno piensen que Lazarillo es su mejor solución para resolver la problemática de cómo entregar información en forma accesible al segmento de población más dejado de lado en cuanto a lo que es la integración social a las personas ciegas, son las personas con las últimas que se piensa cuando se hacen cosas por lo tanto, mi sueño es que sean las instituciones, los estados, los locales, la gente que nos llame a nosotros para ir a instalarnos y hacer sus lugares accesibles y no ser nosotros los que tengamos que buscar a dónde ir a accesibilizar un espacio ese creo que es el mejor sueño y creo que no me voy a cansar de luchar por eso es cuando, desde que era niño, siempre he pensado en tratar de hacer cosas que me dejen, que dejen, que sirvan a las demás personas no que me beneficien a mí, ojalá yo pasar lo más desapercibido posible pero sí que lo que yo haga pueda servir para abrir puertas y para que muchas más personas se puedan ver beneficiadas y eso es lo que Lazarillo hoy en día me permite poder hacer que a través de los trabajos que estamos haciendo con todo el equipo de Lazarillo desde el área de desarrollo, marketing y todo lo que tiene que ver con lo que estamos dentro del equipo lo que estamos haciendo es un trabajo que finalmente cuando ya estemos en el futuro lo miremos hacia atrás nos vamos a dar cuenta de a cuánta gente le estamos marcando el camino le estamos dando una oportunidad de vida mucha gente a mí me ha dicho eso que desde que tienen Lazarillo, desde que usan Lazarillo se han atrevido a hacer cosas han conocido sus barrios y lugares y eso es lo que quiero que se siga haciendo que sigan usando Lazarillo que mientras más usuarios tengamos más también fácil va a ser para nosotros poder seguir entregando y haciendo este cambio para poder luchar por un mundo más accesible y usable porque no saco nada con tener un mundo accesible si no es usable o no saco nada con tener un mundo usable si no es accesible tienen que ir estas dos cosas de la mano tenemos que tener muy en cuenta son los conceptos accesibilidad y usabilidad esa es mi peinada de muñeca el apoyo de tu